...Mangoni que tuvo un gran resultado y bueno, eso te lleva también un poco a la emoción, Santi. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento. Como recién decía con otros golegas, realmente por ahí esta carrera no era para no venir directamente. Y nada, todo último momento, el lunes a la tarde, de hecho me llamaron a la CTC para ver si me escribí o no. Y estábamos en duda y el martes de la mañana decidimos venir. Y bueno, qué me iba a imaginar que íbamos a andar así, así que muy feliz, muy contento. Agradecido también los chicos, la verdad que me demuestran que tienen la camiseta puesta completamente. Faltando media hora para salir decidí cambiamos la relación diferencial y bueno, todo lo ha apurado, quedó bien armado, no falló nada. Así que bueno, una alegría muy muy grande, por lo menos en lo parcial de hoy viernes, si bien falta mañana. Y mañana es otro día, pero lo de hecho hoy viernes para nosotros es estupendo. Son los momentos que en el esfuerzo vale la pena. Sí, sí, la verdad que yo no tenía mucho ánimo de venir a correr, venimos muy mal con el presupuesto. Estoy terminando de pagar el auto que compré este año, la verdad que bueno, venimos más para dejar que para seguir. Y parece que cada vez se redobla el esfuerzo, buscamos a alguien para con quien venir, para dividir los gatos del semi, no pudimos. Y bueno, nada, mi viejo que es un apasionado, un enfermo por acompañarme y todos los chicos me ayudan. Ese es el momento que se cruza justamente toda esa gente que te apoya y que está al lado tuyo en las buenas y en las malas. Sí, sí, aparte, bueno, veníamos con un año medio irregular, no terminábamos de coronar un buen resultado. Y bueno, en la prueba dije, por ahí capaz que esta que hicimos tamaño esfuerzo pidiendo plata, contando las monedas para poder echarle gasoide al camión. Y todo, dije, capaz que esta se da vuelta a la racha y podemos coronar un buen resultado. Por suerte, lo más importante es que hoy viernes arrancamos estupendo, así que trataremos de seguir. Tenemos un buen auto que también es importante, pero bueno, ahora disfruto este momento como hace mucho no he disfrutado.